Y ahora sí queremos escucharlos a todos ustedes porque estas son las voces de los protagonistas. Marcela Álvarez, yo estoy a cargo de la Licenciatura en Gestión Ambiental que está dentro del Departamento de Ciencias Aplicadas, de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Nosotros tenemos la Licenciatura en Gestión de Ambiental, aproximadamente son de 5 años. En total hay un primer ciclo que son de unas 25 materias. Ese primer ciclo abarca básicamente materias más bien de las ciencias exactas, un poco de física, química, ecología. También tenemos materias como inglés, sociología y se obtiene un título intermedio que es técnico universitario en gestión ambiental. Posteriormente hay dos años más de carrera en donde ya ahí es más hablando de gestión de recursos naturales, gestión de recursos hídricos. Tenemos una práctica pre-profesional que se hace en el último año para poder recibirse. Esa práctica pre-profesional se hace en acuerdos de trabajo con empresas públicas, empresas privadas y también con distintos organismos que puede ser, por ejemplo, recientemente hemos firmado convenios con parques nacionales y bueno, todo esto lo que permite es que el que va a graduarse, el estudiante, pueda finalmente tener un manejo en el campo de alguna de las especializaciones que nosotros podemos brindarles a través de las prácticas pre-profesionales. El campo de trabajo es bastante importante, se está trabajando ya hace dos años en el tema de que tenga funciones reservadas todas las carreras de gestión ambiental, licenciatura y ciencias del ambiente y bueno, el campo es tanto desde el punto de vista del ambiente, social y económico, los tres componentes importantes de lo que son el manejo y todo lo que son las políticas públicas con respecto al ambiente. A pesar de que esta carrera es de gestión, también se están tirando algunas líneas de investigación que tienen que ver con que estudiantes que estén en la carrera o bien graduados puedan incorporarse a la universidad a través de becas que pueden estar cofinanciadas con distintas instituciones, como la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bien sea con CONICET o becas que salgan del Bicentenario o distintos tipos de becas. Así que realmente creo que bienvenidos y si se animan a esta carrera, bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición para poder que nos consulten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!